Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos en Road to Glory, segunda temporada Aquí con el Miel de Nica en la Liga de esta clase Y hoy tenemos un gran, gran, gran partido Si señor, hoy vamos a jugar contra el primero, contra el Legia Varsovia Y estamos a 3 puntos de ellos, es decir, si ganamos Podríamos ponernos líderes Es muy fácil decirlo, pero vamos a tener un partido muy difícil contra el Legia Varsovia Y llevamos en una semana ya 3 partidos, este va a ser el tercero Van a jugar los que están físicamente mejor ¿Vale? Aunque podríamos hablar de suplentes, titulares, etc. Pero yo creo que este equipo en estos momentos Todos son iguales de suplentes como de titulares como de todo Tienen una gran calidad, cantidad iba a decir, no, calidad Y vamos a ver un partido muy interesante Hoy de delantero tenemos a Grujicic que creo que nos puede dar algo interesante Y el único problema que vamos a tener es Zasada, el cual está cansado Podríamos intentar hacer otra cosa, ¿no? Ahora que pienso Podríamos poner a Adrián Poznica y dejamos a Zasada de suplente No es mala idea, vamos a ver qué tal Ya lo hizo bastante bien Adrián Poznica en la anterior temporada Jugando así Y así por lo menos tenemos a toda la gente Al 100% para jugar un gran, gran partido Pues nada, sin más dilación Sin más de nada Vamos a hacer este gran partido Que nos puede dar alas para conseguir el título Eh, suena bien, eh Un equipo recién ascendido Yo me estoy acordando de todo lo que subí del Fútbol Manager 2013 Y lo que pasó al final Vamos, es que no había manera de cogerlo por ningún lado Pero bueno, continúan análisis pre-partido Me gusta el equipo de Legia-Varsovia Y creo que van a poder lograr una victoria ante el MIEZ hoy La misión del MIEZ no será muy fácil debido a las bajas de Aku Bardilla y de Jakub Jakub que yo no cuento con él, es el delantero centro Y bueno, estamos a dos puntos del segundo Y a Kles del primero Que es contra el que nos enfrentamos El Lech tiene hoy un partido contra el Gornik Zabre Que, bueno, puede ser un partido fácil Yo creo que debe de ser fácil Pero ya veremos Vamos a hacer las instrucciones sobre el rival Como siempre Laterales Y esclemos Ahí estamos Forzar la pierna débil Y continuamos a echarla del equipo Deberíamos intentar animar al equipo A que sigan jugando de la misma forma que terminaron Quiero que os pongáis a jugar igual que lo estáis haciendo la última vez Apasionado Confío en vosotros Confío en vosotros Y confío en ti Y vamos a ver Hoy jugaba a Brujicic O sea que comenzamos el partido Brujicic es un gran delantero Y vamos a ver que tal lo hace Bueno, empiezan a jugar ellos Nosotros somos los azules Pues acordaros Siempre jugamos de azul, eh Pocas veces lo he visto jugar de blanco Y bueno, tenemos por ahí Un poquitín de ventaja En la posesión Ya veremos Bueno, están teniendo Bueno, molestan Verbalmente a un jugador del equipo contrario Y nada Por ahora, nada No veo Gran cambio Las buenas notas 6,7 Vamos a ver Brichard podría tener problemas Brichard se va con una advertencia Bueno Veo que no va a ser de mucho sacar tarjeta amarilla Y un partido bastante lavado O por favor Rustemovic siempre se lleva alguna que otra Falta No sé por qué Bueno, alguna tarjeta amarilla que diga Bueno, saca el portero de ellos Kuciak Contra Aguirre impronunciable Dolhack Le podría llamar Dolhack Polsky Recupera a Rustemovic Barzak Barzak a Grossinger Grossinger a Rustemovic Rustemovic devuelve a Grossinger Grossinger en la banda Hace un pase a Garuk Pero la corta a Dolhack Contraataque del equipo rival Se va el legio a Varsovia Mantiene la posesión en el centro del campo Abre la banda La coge Kim Kim se va por la banda Le sigue cubriendo Boznica Hace un centro Pero Mara despeja Mal Porque la deja Muerta en la frontal del área Pero retrasan para abrir huecos El equipo contrario Vamos a ver Cuidado Sien jugando con las bandas Están haciendo centros Eso ha estado cerca Ha estado muy cerca Bueno Primera jugada de ellos La verdad Pero tampoco hemos visto gran cosa Un empate a lo mejor podría servir Pero yo quiero una victoria Yo hoy quiero una victoria Y creo que la podemos conseguir Porque estamos jugando muy bien Y la ventaja que tenemos es que Tanto el equipo Somprende como el titular Juegan igual Con la misma calidad Pues nada En minuto 30 Y no nos dicen nada Ningún consejo A favor Ni en contra Bueno Seguimos ahí Vamos a llegar al minuto 45 Sin Casi jugadas Bueno Jugada nuestra Ya veremos Cortan ahí Lo estamos haciendo mal Para el tema No por favor Por favor Qué buena Sodeke Qué buena Yo creo que ha sido córner Pero por favor Lo que ha pasado ahí Cuidado con el córner Borsky Al segundo palo Yo que sé Lo que ha habido ahí Yo no voy a decir nada No voy a decir nada Karuk se la lleva Bueno no Al final no Pero bueno Empiezan desde muy atrás A tener que reconstruir todo Nosotros estamos Ya bien posicionados Para defender Centro ahí Y buen despeje Rustemovic Rechaza Bueno 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 ¿Qué es esto? No conseguimos tener El control del balón En ningún momento Pasen profundidad Por la banda Devuelven atrás Dios mío No no Hacen bastante buenos pases Otro centro Que van a sacar Y Oh Esta vez Sodeke Sodeke Qué buena parada Otra vez a ellos Esto ya no puede ser Normal Bueno paramos aquí A ver qué nos dicen Friendly Cometió muchos errores Deberíamos animar A nuestros jugadores A que Tete Jugar más balones largos Arriba Y Barzak Ha recibido Un golpe Vale pues Seguimos así No hay Nada malo Pues nada Veremos A ver qué podemos hacer Estoy pensando Estoy pensando Eh Bueno Friendly No lo está Haciendo bien Todo Asertivo Saitaí Demostra que podéis Ganar esta noche Apasionado No habéis estado Tan mal No habéis estado Tan mal Y no habéis estado Tan mal Confío en ti Vista general Editar Es que ya estoy Haciendo Pases directos Nada Intentar llevar Arribarlo Hasta el área Encarar defensa Vale Eh Vamos a hacer así Aceptar Y comenzamos El segundo tiempo Pasaremos a ofensivo En el minuto 60 El empate Por ahora a cero No está Nada mal Y bueno Ya veremos Ya veremos A ver cómo termina Este partido El cual está siendo Interesante Porque Estamos al minuto 48 Y realmente No hay nada decidido Bueno Barzak A Grossinger Grossinger Atlas Rustemovic El afrontar Se la pasa Grujicic Y pierde el balón Grujicic Ahí en el último momento Cuando ya estaba Armando la pierna Para disparar Bueno Recupera El Miez Conduce Vilchas Vilchas a Fernandes Fernandes De la banda Intentando ahí Sacar un centro Se encara el portero Y Uuuu La hace pasear Por el Frontal De la Portería No ha sido Ni córner No ha sido Un bonito Centro Cuidado Córner A favor Nosotros Grossinger Despejan Sin ningún Problema Y cuidado Que la tiene El equipo rival Dos pa' dos Dos pa' dos Nos replegamos Bastante bien Pasa en profundidad Tenemos ahí Siempre cubriendo a alguien No se Uuuu Por poco Ha dado el palo Y se ha ido Dios mío Hay un toma y daca Ahora eh Tarjeta amarilla Y no Una amarilla Para el equipo rival Perfecto Vale Minuto 60 Vamos a ver Hemos tenido problemas Para que nuestros tiros Fuesen a puerta Hoy Hemos tenido Bastantes oportunidades Para disparar Pero la mayoría Fueron desde lejos Es de Rostomovic Que ha recibido un golpe Vale Vamos a ir a Tácticas Vista general Pasamos a ofensivo Eh No cambia nada Si Van a cambiar Alguna cosilla Grossinger No le está haciendo Nada bien Vamos a poner A Matos Este Peñal Para hacer un cambio Y después Eh Aquí Dice que estamos Haciendo bien Eh Vamos a intentar Llevar el balón Adelante Salir con el balón Han jugado Vale Vamos a hacer Esto Vamos a aceptar Vamos a ir Al rival Y vamos a hacer Lo mismo de antes Pero esta vez Son Outlaws Bueno Ahí estamos No Este no Este si Y este también Forzar la pierna débil Comenzar Confirmar cambios Apasionado Concientizar Ahí Marca la diferencia Le damos al play Y vamos a ver Que pasa ahora 63 64 Vamos a ver Que pasa Hasta el minuto 75 Y a ver Que puede hacer Este Peñal Para dar la vuelta Al partido Por ahora El mejor De los nuestros Ha sido Sodec Nuestro portero Bueno 0-0 Aún Barzak Ya ha recibido Algunos golpes Ederson Móvica Ha recibido Un golpe Pero Ya está El minuto 56 Nada Pista General Por media No hay nadie Que tenga que Cambiar Y por cansancio Tampoco Pues nada Le damos a cancelar Le damos al play Y vamos a ver Que pasa Uy A ver Por favor Que no sea gol Vamos a pasarlo A sobrecargar A ver si conseguimos Un gol Ahí Un gol Que estaría muy bien Aunque sea 0-1 Bueno 1-0 Estaría muy Buen resultado Cuidado Ataque el equipo rival Va a ser Buen corte Ahí Bilchaz No la recuperan ellos Cuidado Buena la frontal Se desmarca Kuchasiat Y están fuera de juego Perfecto Oye He pasado miedo Ahí He pasado miedo Bueno Saca El equipo rival El portero Saben salir Con el balón jugado La verdad es que Eso se agradece Es un equipo Que sabe hacerlo así En el nuestro no Que sepan sacar así El balón No me gusta nada Bueno Vamos a ver Radovic Niagú Niagú A Kuchasiat Cuidado 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 Bueno Al final Hemos cortado Ahí La coge Garuk Mantiene ahí El balón En nuestro campo Al final Bilchaz Bilchaz A Fronandle Fronandle Que sale ahí La polla Boznika Por la banda Fronandle Hace 600 Cepeniac Call Fuera de juego En serio Estaban fuera de juego Cepeniac Yo creo que no Diría que no Es más Vamos a verlo repetido Esto es indiferido Vamos a ver Ahí Garuk Como aguanta el balón La verdad es que muy bien A Bilchaz Bilchaz Que ve Fronandle Pero al final No se va por velocidad La mantiene La polla Boznika Boznika Hace ese pase A Fronandle Si que están fuera de juego Esto hay que decirlo Que lástima Que lástima Vamos a ver Llega el minuto 88 Por favor 89 Tarjeta morella Boznika Estamos ahí En sobrecargar Y no conseguimos Bien Buen despeje La consigue Grosinger Cuidado Cuidado Que esto es un ataque Se la pasa Cepeniac Que Cepeniac Se queda solo Ante el portero Cooool El tipo de descuento Increíble Que victoria Clipidante En el último segundo Increíble Si señor Que bueno Que golazo Que golazo Al final Tanto fue el cántaro A la fuente Que al final Se terminó rompiendo Y rompimos Ese empate Al final Bueno Va a sacar el portero Pita al final Y 1-0 En el tipo de descuento Impresionante Como los partidos grandes Esto Hay que decirlo Que ha sido Eso ha sido Muy especial Continuar Análisis Postpartido Pensaba en una victoria Para hoy Del Legia Varsovia Como mucho veía Un posible empate Pero lo que no me imaginaba Era ver Almez Ganar el partido Y atención Que estamos Segundos Empatados Con el Legia Varsovia Al cual le acabamos De ganar El Legia Hedansk Ha debido De ganar Y el Leg Ah Tiene un partido Menos Cuidado Tiene un partido Menos Se puede poner A 53 Podríamos quedar A un tercero Pero terceros Empatados Con el segundo Y a dos puntos Del primero Que las cosas Se dicen Fácil Pero La cosa Está muy 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 apretada En los cuatro Últimos puestos No es por nada Pero es que Le saca Nueve puntos Al quinto Vamos Que los cuatro Primeros Estamos ahí Jugando de una manera Increíble Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Ha sido Intrepidante Y que victoria Y nada más Como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Chau Chau